Hola, saludos desde notes.com.mx. Nos encontramos en la ciudad de Pénjamo con el candidato del Partido Acción Nacional y pues esperemos, porque así bien lo dice él, ser el presidente de este municipio. Goyo, Goyo Mendoza, gracias. Muy buenos días, gracias por el espacio, pero sobre todo por estar aquí para conversar un poquito de los temas de interés a la sociedad en general. Goyo, rápidamente, a ver, tú ya conoces bien Pénjamo, vienes a ser el alcalde, vas por una elección. ¿Cuál va a ser el cambio en estos siguientes tres años? Tiene que ser un proceso, definitivamente tiene que ser un proceso de continuidad, pero de mejor. A través de una planeación específica, sabemos que nunca ha existido como tal aquí en el municipio, pero en donde definitivamente al día de hoy ya podemos nosotros decir que hay mejoras significativas dentro del propio municipio, existiendo muchos temas pues por todavía cumplir o realizar, pero que el día de hoy lo que realmente nosotros, o lo que se garantiza, es que el que se le pueda dar esa continuidad, y como yo lo digo, que no se reinvente el gobierno cada tres años, y que si en este momento nosotros hemos tenido un avance muy significativo en la infraestructura, en el tema de programas sociales, en la planeación o crecimiento del municipio, que no nos regresemos, y que realmente le demos una continuidad, pero siempre pensando en mejorar, para que el municipio vaya creciendo de una manera ordenada, para que se vaya mejorando el tema de los servicios, para que de poco a poco el municipio tenga una mejor infraestructura, y nos dé más el tema de turismo, nos dé ahora sí que a los que estemos aquí, que nos dé un vivir mejor. ¿Vivir mejor cómo? O sea, específicamente en temas, por ejemplo, del desarrollo económico, ¿cuál es la propuesta? En el tema de desarrollo económico, en específico, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos un municipio eminentemente agrícola, y que la principal actividad económica que existe en el municipio de Pénjamo, es el campo. Y para ello, nosotros tenemos una propuesta mucho muy específica, en cuanto a lo que nosotros queremos hacer, con nuestros hermanos agricultores. Decimos que el campo de Pénjamo, tiene que estar fuerte, y por eso estamos decididos, a duplicar el presupuesto, que se ha manejado para la adquisición, de manera tripartita, de los insumos al campo, para que salgan un poco más baratos, para el productor, y que con esto se pueda garantizar una mayor ganancia para nuestros amigos productores. Es decir, bajo dos esquemas, el subsidio directo, como siempre se ha hecho, y por otro lado, una compra por mayoreo, que en su momento se tenga que hacer para reducir los costos de la producción. Ahí te voy a interrumpir un poco. Esto es el municipal, pero hay que ser bien claros, porque el federal, ¿qué ha hecho? En el tema del campo, pues únicamente destrozarlo. Dejarlo en el olvido, y simple y sencillamente quitar todos y cada uno de los apoyos que se tengan. La gente de PENGAMO está muy consciente de eso, y la gente del campo es la que más lo resiente, y en este caso, definitivamente, pues todos los apoyos habidos, y por haber los fondos que podían soportar, en muchas de las etapas del proceso, de un agricultor o de un productor, todos han sido quitados, y precisamente lo que nosotros pretendemos, aunque no sea una competencia directamente del municipio, el hecho de poder soportarlos, porque nadie les va a venir a resolver los problemas. En este mismo tema de abordamiento en el campo, ya conoces bien, al final de cuentas, todo el municipio, conoces las comunidades, PENGAMO dejó de ser un municipio con mucho grano y pasó a ser un municipio agavero. ¿Es responsabilidad de los agricultores o por qué ocurrió esto? Precisamente por la falta de orientación en el tema de una política pública, municipal o estatal, con la finalidad de que en su momento no se saturara el mercado. Y para eso nosotros tenemos una propuesta, que es la creación del primer sistema municipal de productos agropecuarios. ¿Cuál es la finalidad? A ver, ¿qué es lo que ha venido a pasar precisamente con lo que comentas? Que cada quien está por su lado, que cada quien inicia sus proyectos, sus procesos de siembra, pensando en el beneficio directo de él, de manera individual. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos atraer a este sistema? Que esté en donde está el municipio, esté el gobierno del estado y esté una representación de todo el sistema agropecuario, si se llaman agricultores, agaveros, ganaderos, todos los sectores, todos los sectores representados con la finalidad de orientar una política pública adecuada, pero que sobre todo, podamos nosotros, podamos nosotros, bajo esta política, orientar y planear lo que viene a ser el desarrollo de las actividades agropecuarias. ¿Qué tenemos o qué queremos? Que el municipio sea el rector de la política pública agropecuaria, pero con la coordinación del estado. Y en este caso, bueno, también cabe decirle que nos estamos sumando a una propuesta específica, en el caso de la propuesta a la candidata a la gobernatura, Livia Deniz, para la creación de una financiera rural estatal, que es lo que se quitó de la parte federal, pero que nosotros tenemos que buscar cómo hacer. Es decir, cómo nosotros suplimos hasta donde nos alcance todo lo que se le quitó al campo por parte de las federaciones. En ese mismo ámbito de propuestas, la propuesta de infraestructura para Benjamín, ¿qué necesita Benjamín? Mira, algo muy importante que tenemos que decir es de que al inicio de la administración nosotros, como todos los ciudadanos, detectábamos que existía una gran deficiencia en la infraestructura del municipio. Y en este caso, hablamos de que en su momento tú lo veías en la parte urbana, que es la parte de la cabecera municipal la cabecera municipal como tal estaba las vialidades totalmente destrozadas, totalmente destrozadas las vialidades y en donde hemos ido avanzando toda vez que en su momento cuando estuvimos al frente de la presidencia municipal, nosotros, me atrevo a decir porque ahí están los datos reales que rehabilitamos en dos años, cinco meses, más vialidades que cuatro administraciones juntas en el municipio de Pelé. ¿Por qué fue esto? Pues la necesidad que teníamos de que estaba totalmente destrozada y sobre todo que teníamos que encontrarle una solución. Oye, tenemos la calle de Goyado, ¿esa qué onda? Porque la gente como que de repente quiere saber cuándo se termina o qué hay con esa obra. La calle de Goyado tiene que estar lista el mes de julio, en principios a mediados del mes de julio. Ahorita, de acuerdo a lo que hemos ido viendo, hay un avance significativo, pero que bueno, es una calle que primeramente pues está mucho trabajo hasta la propia de emolición, el sacar, el poder generar todo el equipamiento para los servicios subterráneos, es una calle que te lleva un poquito más de, ahora sí que lleva un poquito más de trabajo, por decirlo de alguna forma, pero hasta lo último que yo me quedé y lo que hemos ido viendo, de manera física, la calle de Goyado va con el avance que debe de... En la calle de Goyado es el claro ejemplo del tenjamo antiguo, donde pues parece que estaba, el agua ya no, ya estaba colapsada, el agua estaba colapsado, o sea, realmente ya era deficiente. Sí, totalmente, y sobre todo también el tema de la imagen, yo recuerdo que yo creo que fue en la administración 2006-2009 donde por primera ocasión o en la 2003-2006 le empiezan derivado de ya el daño significativo que tenía el concreto, empiezan a meterle carpeta y luego otra vez la descalificaban y le volvemos a poner y así nosotros nos fuimos también, pero hasta que nosotros uno de los proyectos emblemas que pudimos proponer y que al fin de cuentas se están cumpliendo es el que pudiéramos mejorar uno de los accesos principales. Si ustedes revisan todos los accesos al municipio de Pengo están en condiciones aceptables, el único que faltaba era la calle de Goyado y al día de hoy podamos decir que se logra en donde tenemos una calle que será moderna en cuanto al tema de los servicios porque iría todo el cableado y todos los servicios subterráneos pero al mismo tiempo no se perderá esa imagen urbana porque será con las características propias de una calle antigua pero con una obra moderna es decir, el concreto estampado o sea, para que le dé esa imagen urbana como tú lo bien comentas ese es el Pénjamo viejo era la carretera federal 90 anteriormente por ahí pasaban todos los camiones de pasajeros de carga y al día de hoy podemos decir que no vamos a perder ese toque y que queremos seguir trabajando para seguir llevando a cabo este tipo de acciones en el centro histórico del municipio de Pengo. Para Santana Pacueco ¿hay algún proyecto? Porque Santana Pacueco es como la cerecita de repente que se convierte en la discordia están más pegados a la piedad de Michoacán y más lejos de la cabecera de Pengo pero no deja de ser Pengo. Claro En Santana Pacueco queremos resolver uno de los problemas de raíz. ¿Ya te reuniste con gente de allá? Sí, 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 claro ya estuvimos ya hemos estado reunidos con varias organizaciones y con algunos ciudadanos y uno de los proyectos más significativos que tenemos primeramente es la remodelación de la parte como le conocemos de Santana Viejo es decir desde el dren de alivio hasta lo que es el entronque del puente de cuota es la remodelación de todo ese espacio incluso ya se cuenta con un proyecto específico para el tema de Santana en ese aspecto y por el otro lado y a qué me refiero con remodelación a que se le tiene que dar las vialidades las laterales el que podamos darle una mejor imagen a la pasada de Santana pero hay un tema fundamental en Santana que es precisamente el saneamiento de las aguas residuales existe una planta de tratamiento de agua desde hace mucho tiempo que ya la valoramos y sale más caro el poderle invertir a esa planta ¿sí? que el beneficio que va a dar y en este caso nosotros lo que estamos proponiendo es un sistema integral del tratamiento de aguas residuales no en una sola planta sino en varias plantas más pequeñas distribuidas es decir crear un sistema de saneamiento de Santana para quitar el tema de la contaminación del meandro del río Lerma para quitar el tema de los mosquitos del lirio y de todo lo que parece que el tema del río Lerma es federal es federal sí porque la gente a veces culpa al gobierno municipal y les dice que nos inundamos del río Lerma y los mosquitos son del río Lerma sí no incluso ya en el mes pasado tuvimos una reunión con empresarios de Santana y La Piedad con la finalidad de poder aterrizar el proyecto y ver también ellos en qué nos puedan apoyar porque específicamente es un proyecto que vale en todas sus etapas alrededor de entre 28 y 35 millones de pesos pero vale la pena ahora está muy de moda perdón por la expresión el tema de las mujeres y los niños ¿qué hay ahí? bueno en el tema de las mujeres nosotros tenemos que fortalecer al pilar de las familias penjamensas como es la mujer no necesitan un reconocimiento pero necesitamos darle lugar que ellas solitas se han ido ganando por sus aportaciones en la vida política social económica pero sobre todo como formatadoras de vida y como formadoras de nuestros hijos de la familia y en este caso nosotros hemos ido planteando tres esquemas tres esquemas fundamentales la mujer como apoyo para la propia mujer y en este sentido es cómo poder nosotros crear una unidad de atención integral para la mujer en donde se le pueda dar toda la orientación capacitación y apoyo ya sea psicológico ya sea en el tema de salud de la mujer o para la mujer con la finalidad de que nuestras mujeres estén bien por otro lado lo que nosotros pretendemos es que la mujer la mujer como aporta el tema de la familia y de la comunidad y en este caso lo que lo que pretendemos nosotros es poder poder este poder generar hacia el tema de lo que viene a ser la mujer un mayor soporte para que la propia mujer pueda tener mayores capacidades para poder generar mejores condiciones para la familia y para su comunidad una duda que tengo ahí perdón este por ahí una candidata hablaba de que se les pagaba que había mujeres en la herradura especialmente que que ganaban contra James Pes por inflar balones ¿estás consciente de eso? ¿hay eso? ¿o no es cierto? ¿y cómo está? ¿cómo se trabaja? bueno lo que nosotros pretendemos y te lo voy a dar específicamente las propuestas si nosotros primero si nosotros hablamos de cómo queramos apoyar a la mujer un tema fundamental en el tema económico es el que nosotros pretendemos generar en este caso mejores condiciones a través de la ampliación y la proyección del programa de empleos temporales para las mujeres con la finalidad de que la mujer pueda tener la capacidad de mejorar espacios públicos y recreativos en su propia comunidad en donde el gobierno municipal le dé el insumo ¿sí? en donde se le pague por ese por ese trabajo pero sobre todo aquí hay un doble beneficio para la comunidad primero que le generas un espacio público en la comunidad en condiciones y por el otro lado que la mujer la mujer se ve beneficiada por un pago y por lo tanto ese pago abona la economía familiar otro de los temas que nosotros queremos hacer y que todo esto ya se está haciendo pero le queremos impulsar y le queremos meter más es la capacitación para el desarrollo de las habilidades económicas de la mujer es donde podemos entrar y que estamos entrando con ya fue ya entramos con diferentes oficios en donde se capacitan a grupos de 25 mujeres aproximadamente por comunidad y que al día de hoy les puedo decir que estamos ya o que en su momento hasta donde nos quedamos alrededor de mil mil cien mujeres capacitadas en donde ya muchas de ellas han podido emprender emprender sus propios negocios sus pequeños negocios en el tema de prepostería en el tema de carpinterías en el tema en el tema incluso de estos centros de copiado por decirlo de alguna forma y de escaneo y cosas de ese tipo y en donde realmente nosotros lo que queremos es impulsar el tema de las mujeres y por otro lado un tema muy importante que es algo que lo queremos enfocar más hacia el lado de la mujer es el tema de salud y porque el tema de salud aunque no es una responsabilidad directa del municipio estamos nosotros proponiendo en coordinación en su momento con la Secretaría de Salud el que las casas de salud que se encuentran en las comunidades sean multifuncionales es decir hay comunidades que tienen casas de salud que funcionan bien hay comunidades que tienen casas de salud pero no funcionan y hay comunidades que no las tienen a las que funcionan bien y ahí pongo el ejemplo particular es como las operamos de manera conjunta a través del DIP municipal y la Secretaría de Salud para nosotros acercar una o dos gracias al mes todos los servicios con los que cuenta el DIP municipal que son bastantes que la comunidad ya lo está haciendo y que lo está aprovechando y que de esa manera nosotros podamos potencializar las clínicas o los casos de salud que se tienen en las comunidades eso de manera general donde no funcionen hacer que funcionen y donde no las hay entre la comunidad el municipio y asociaciones civiles crearlas ¿para qué? para que puedan tener un espacio digno de salud y otro de los puntos importantes es el que podamos generar un albergue en tres sentidos uno para los familiares de los enfermos o de las personas que están internadas en el hospital general en un predio contigo al propio hospital al propio hospital general ¿para qué? para que estén en contacto directo y que no se puedan en su caso ir ya hay uno pero está a dos o tres cuadras y la gente no se quiere envolver ya se hizo en su momento una acción al exterior del hospital para que la gente esté la intención ahora es que la gente también pueda tener un lugar en donde poder descansar en donde ir al sanitario en donde a lo mejor hasta darse un regaderazo para que estén en condiciones mejores el otro es el tema de que en ese mismo albergue en diferente nivel se pueda crear algo muy importante que es un albergue para residentes de especialidades médicas es decir en el hospital general no se cuenta con la totalidad de la plantilla de especialistas ¿por qué? porque todos se concentran en León Irapato y Zelaya y que ahí están los hospitales de alta especialidad cuando se saca una cuando se ofrece una vacante para el caso de Penjar no hay quien se quiera venir porque no les conviene porque tienen que pagar el hospedaje porque tienen que pagar la alimentación y lo que nosotros pretendemos es invitar a residentes médicos de especialidad que vengan que cubran la especialidad aquí en el hospital y que a su vez puedan tener un lugar donde despensar en donde no les cueste nada y por el otro lado el tema del albergue de mujeres embarazadas ¿por qué? hay mujeres embarazadas que ya están en el término y que se vienen al hospital por la saturación porque no es tiempo por lo que quiera le dicen regresen tres horas o cuatro horas yo ponía un ejemplo bien claro imagínate imagínate una persona que venga de la sierra a las seis de la tarde que ya crea que está lista para poder dar a luz y en ese momento le dicen todavía en ese tiempo espérese cuatro horas o regresa mañana y ya no hay ni siquiera un transporte para que se pueda regresar si viene al hospital es porque no tienen los medios para cubrir un hospital es particular menos para poder regresarse y en ese sentido algo que nosotros planteamos y ya lo venimos platicando es el hecho de que la mujer se quede ahí al momento en que la puedan la puedan llamar para que pueda entrar a su intervención y la intención es que podamos nosotros impulsar el tema de la mujer con la finalidad de que podamos también en su momento cuidar la parte de seguridad con la creación de una de una aplicación para móvil con la finalidad de que en su momento se pueda atender de manera directa los temas de violencia en contra de la mujer fortaleciendo la unidad de género que ya existe fortaleciendo el instituto municipal de la mujer que ya existe pero sobre todo te lo voy a comentar en el municipio de Pénzamo en los dos años cuatro meses cinco meses que estuvimos delante del gobierno se logró reducir en un 400% la violencia en contra de la mujer ¿cuál es el secreto de que se le da un seguimiento personalizado a la mujer que se es violentada y en este caso lo que pretendemos es estar más cerca y de una manera más inmediata a través de una APP que pueda contar con un botón de pánico con un botón de asesoría en su momento psicológico o de apoyo moral si me lo permiten con la finalidad de que las mujeres se sientan seguras pero más aún con un respaldo institucional Coyo se nos terminó el tiempo si yo acabo de seguir platicando otra ocasión de algunas propuestas porque todavía nos faltan creo que algunas cosas nos faltan jóvenes nos falta el tema de desarrollo municipal ahora sí que nos falta nos falta todavía entrar a la hora pues sí pero ya faltan un poquito tiempo también para que termine la elección y yo creo que la invitación en general es que escuche a cada uno de los candidatos escuche sus propuestas realmente más allá de lo que se dice o lo que se hace pues yo creo que hay que hay que revisar ¿no? qué está proponiendo cada uno porque luego no nos quejemos quién está al frente de una administración sí totalmente de acuerdo yo creo que es parte de lo que representa este proyecto en el entendido que hace falta mucho por hacer dice mucha gente es que tienes en tres años fueron dos años cinco meses los que estuvimos al frente y creo que afortunadamente se pueden ver los cambios se puede ver las mejoras falta mucho por hacer si pues queremos darle esa continuidad de mejora en el CPP muchísimas gracias voy a nuevamente gracias a ti gracias gracias a la gente que nos sigue recuerden el 2 de junio de junio pues ya están las elecciones y que gane el mejor gracias